Tengo un amor Fin combinación de La Habana Ya está en nuestro canal de Youtube Lo Barras en la Casa Vamos arriba Tengo un amor Que es un castigo del Señor Que me domina y me acelera El corazón Que me ha dejado Solo Sin el sol Tengo un amor Que es como un naufrago en el mar Que es un sol Y nadie me rescata Que se abraza La zona Buscando paz Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor Que es un acento Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo Si pensaba Si pensaba Tengo un amor Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor ¿De qué me vale querer Si así me haces sufrir? ¿De qué me vale querer Si no me quieres nada? Voy a coger tu gaveta La fuerza si miré Porque contigo Me voy Porque ya no puedo más No puedo más contigo Porque no encuentro razón Y hasta el propio corazón No está molesto contigo Me voy Porque ya no puedo más No puedo más contigo Vente de mí No puede ser Esa clase que es un castigo Me voy Porque ya no puedo más No puedo más contigo Me voy Qué lástima Pero adiós No descido de ti Y me voy Y ya me voy No bajas en la casa Pero ahora escúchame ¿Por qué? Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Tengo un amor Mi corazón es del culpado Me desespero Me desespero Y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor Que no es amor Que me hace daño Y mi corazón Está en sus manos Me desespero Y no tengo valor Para irme de ti Para irme de ti Amor No 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 ¡Gracias!